qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más amigos hoy quiero mostrarle una forma de cómo compartir lo que es el internet de la telefonía unephone o at&t para poder compartir este su internet a otro dispositivo ya sea televisión ya sea una computadora otro móvil así que vámonos rápido lo primero que vamos a hacer es abrir configuraciones del teléfono yo lo voy a hacer en el mío así configuraciones nos vamos a ir a donde dice tarjeta sin y redes móviles en mi caso así me aparece a ustedes probablemente les aparezca redes móviles o tarjetas y le dan clic ahí vamos a elegir yo en mi caso me aparece 22 chip tengo bike y tengo at&t voy a elegir en mi caso at&t y me voy directamente donde dice nombres de puntos de acceso eso es lo que vamos a cambiar lo que vamos a hacer un apn nuevo así que le vamos a darle ahí ok en la parte de abajo o en algunos en la parte de arriba dice tiene un símbolo de más y ahí van a agregar un apn nuevo entonces lo que vamos a hacer es darle ahí le vamos a darle ahí y nos va a poner este nombre nos va a decir la pn proxy y todo lo demás este en nombre le vamos a inventarle cualquier nombre yo voy a poner un informe internet compartido ok en el apn es muy importante que lo pongan bien es guac punto app mex todo va junto punto mx y le vamos a dar a aceptar en el proxy se queda así el puerto el puerto lo van a modificar van a poner 2 2 2 2 2 2 5 2 así van a poner 5 veces el número 2 si le dan a aceptar nombre de usuario se queda igual el servidor igual el tipo de autenticación debe de ser de pac o chac tipo de apn van a poner en minúscula default es muy importante la coma sin espacio y lo que sigue van a poner en mayúscula la palabra doom y van a darle a aceptar ok protocolo apn se queda así en ipv4 ipv6 en protocolo de apn en itinerancia en algunos celulares aparece en itinerancia y en algunos aparece como protocolo de roaming si a ti te aparece protocolo roaming por elige la opción donde dice ipv4 yo en mi caso lo voy a dejar ahí en ipv6 porque todos modos me funciona ok nos vamos hasta donde dice portador y vamos a destildar donde dice sin especificar y vamos a elegir lt todas estas hasta donde dice gp rs hasta ahí y le van a darle a aceptar ok prácticamente ya tenemos hecho el el apn lo único que vamos a hacer ahora es guardarlo a mí me aparece la opción aquí de más le voy a darle y elijo donde dice guardar con esto ya guardé mi apn ya todos los cambios que se hicieron ya están listo y ahora tengo que seleccionar el apn el nuevo que acabo de hacer como lo voy a hacer aquí abajo dice si se dan cuenta ahorita está seleccionado este que dice internet bueno quiero el unefo internet no he compartido el que acabo de hacer así que lo voy a seleccionar y listo y ahí debe de estar seleccionado y listo para compartir perfecto bueno amigos espero que a ustedes les funcione a mí me funciona perfectamente bien puedo compartir lo que son mis datos de la telefonía telefonía unefo perfectamente bien si les funcionó regalenme un like si no les funcionó de todos modos comentenme ahí en la cajita de los comentarios y veremos cómo solucionamos el problema pero el apn está funcionando perfectamente bien en la república mexicano yo localé en el estado de veracruz ustedes chequenlo y ponganme ahí en los comentarios en qué país funciona por favor para que los amigos que nos vayan este viendo el vídeo sepan en qué estados de la república funciona me despido amigos cuídense muchísimo regálenme un like y chao chao